¡Suscríbete al canal! Porque se va a alargar muchísimo Habréis visto que va a haber O sea, va a haber cambios en la serie Voy a intentar hacerlo todo mucho más rápido Por eso estoy pasando diálogos Porque normalmente se me quedan capítulos 3 reviviles No sirve para nada Se me quedan capítulos de media hora De mucho más de media hora Tenía que poner turbos y demás Y eso era una rayada que flipa Ya me lo dijo alguien, creo que fue Elu en comentarios Que rayaba un montón el turbo Cuando se ponía en... Esto era acariciar los cuernos Eso, que he rayado un montón y demás Y yo no quiero que me salgan capítulos largos Quiero que se me queden entre 15 y 20 minutos O 15 y 23, 24 minutos Entonces todos los... No me voy a saltar todos los diálogos Me voy a saltar solo los que no sean importantes Y voy a intentar jugar lo máximo posible con el turbo Sé que es una putada para el audio del juego Pero es lo que hay Si no se me quedan demasiado largos Y aquí se puede capturar Porque es la ruta 2 Primer pokémon de ruta Y es... ¿Cómo se llama? Cascun Es la puta primera vez que he visto en mi vida Vamos a tenerle pokébol se a tomar por culo Nivel 7 Debería capturarlo fácilmente Supongo, vale Para hablar Salpicadura En serio Joder Espero que sea algo bueno O evolucione en algo Hostia, no, jodas Por cierto, este es el... El... ¿Cómo se llama? Yo lo voy a tirar pokébols hasta que se catura Y voy rajando Este es el... Ahora se me ha olvidado cómo se llama el Nibli Boss Y era uno del pokémon que más me gustaban también Los tipo agua de primera generación me gustan todos Poliwild, coño Este Poliwild es el que... Le voy a tener que dormir al gilipollas este ¿Hace solo salpicadura? Vaya puta mierda de pokémon si tiene salpicadura Pero bueno Como está randomizado tampoco... Vamos a sacar al Serperior Le voy a dormir porque estoy... O sea Vale que tengo 100 pokébols Pero no son gratis tampoco Eh... ¿Qué estaba diciendo yo? No me acuerdo No sé Que ojalá sea bueno el puto pokémon este Se me ha olvidado hasta lo que estaba diciendo Me cago en su puta madre Por cierto Yo había comprado 100 pokébols Y creo que ponía que quedaban 69 Ah 89 Vale Esos son otras cosas Digo menos mal Vale Espero que sea buena la mierda esta Ahora miraré a ver Por fin se captura Joder Vale Hemos capturado el Cascun Ah sí Sobre el Poliwild Eh... Que es el que captura El que tenía que capturar de la escuela de entrenadores Seguro que lo he puesto también en... En el inicio Todo lo que hice fuera de cámara O sea aparte de... De entregar a todos los pokémon a nivel 14 y demás Todo eso seguramente lo haya puesto en la intro Así que me voy a dejar de rayar ¿Quieres ponerle un Motakaskun? Sí Como no sé que pokémon es No sé... Nada Así que ¿Quién se lo va a llevar? El... Se va... Mira Acabo de ver Antes de empezar a grabar Al Garrek Aquí en Twitter Así que se lo va a llevar el Garrek Vale Es que ya Tengo un vídeo en el canal Sobre él Para el que Para el que se acuerde de ese vídeo Bastante Bastante interesante Vale Garrek Se lo lleva él Y espero que sea un pokémon bueno Porque si no me cago en la puta Tenía salpicadura Así que Yo que sé Vale Pokémon Datos Datos Está a nivel... Creo que estaba al nivel 7 Tipo bicho Joder Tengo dos pokémon tipo planta El Scizor Que es bicho a cero por cuatro Y este tipo bicho O sea que Mi equipo está formado por cuatro Pokémon débiles al fuego Vale Tiene solo dos ataques Picotazo y salpicadura Y habilidad Mudar El pokémon puede curar sus problemas de estado Mudar Ah Joder Eso está bien Vale Pero tiene Dos putos ataques de mierda Vale Pues lo entrenaré A ver si Luego fuera de cámaras Miraré a ver en que evoluciona Y demás Pero lo entrenaré A ver si es bueno y tal También fuera de cámaras Vale No ha sufrido daños El Poliwild Así que Este combate no lo podemos saltar Así que vamos a hacerlo Voy a quitar el turbo Un momentillo He dicho que lo iba a hacer Casi todo en turbo Y demás Pero de vez en cuando Lo quitaré también Para que no joda tanto El Ahí está El volumen de fondo Creo que lo tenía quitado Para que no joda tanto El volumen de fondo También Y no un poquito El juego en plan Bien Vale Sacamos a Niple y Boss Nos estrenamos con el Poliwild Aquí en el canal Y vamos a ver Además he elegido bien Porque el Chinchar tipo fuego Lo malo es que no tengo ataques De tipo agua Así que Puño drenaje Vale Aquí tengo casi todo La diferencia de nivel Es demasiado alta Danza llama No sé qué hace eso Supongo que será un ataque de fútbol Y ya está No sé si quema O hace algo especial Tampoco Es que no conozco Los putos ataques Es que voy a tener ese problema Durante toda la serie No conozco Vale que no conozco Más de la mitad del Pokémon Pero es que no conoceré Ni el 10% De todos los ataques En total Y es una putadísima Porque ataques Habrá más que Pokémon Por 25.000 Vale Combate bastante fácil El Poliwild Lo de tener el Poliwild El primero justo Contra un Chinchar Me ha venido bastante bien Y vamos a capturar aquí El segundo Pokémon Porque el Cementerio Que está aquí Cementerio de Hawoli No pone que sea Parte de la Ruta 2 O sea que es una zona En la que podemos capturar Así que el primer Pokémon Del Cementerio es Electric Y si se llama Electric Tiene que ser tipo eléctrico Por huevos Pero parece un puto Una puta anguila O sea que será Eléctrico agua Digo eléctrico Porque se llama Electric Porque si no En mi puta vida Diría yo que eso es eléctrico Voy a quitar un poco el turbo Voy a dejar de De divagar como siempre Y lo malo es que Si es eléctrico El Poliwild Igual está en peligro Va está a nivel 6 Que fue en Voy a empezar a tirar Pokéballs A mi me parece Una puta anguila Y tiene aletas y demás Yo diría que es tipo agua Pero se llama eléctrico O sea que será Agua eléctrico O eléctrico agua Joder Vale Esto va demasiado lento Vamos a meter el turbo No sé que ataque he hecho Justo cuando Cuando mete el turbo Vamos a tirar Pokéballs hasta que se capture Y a tomar por culo Afilar agarras Eso sube ataque Y Y precisión Vale Ese ataque En el medio conocida Vale 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 Tiene que Parece como un Golpes furia O algo así La puta De tener el turbo Es que no me entero Muy bien de nada Joder Como están costando hoy De capturarse Los putos Pokémon Menos mal que Pille 100 Pokéballs Creo que voy a cambiar Al puto Serperior Voy a dormir otra vez Porque si no Me voy a tirar aquí 100 putos años Tirando Pokéballs Y tampoco es plan Luz Lunar Tiene un ataque De curación Eso me Me renta de la hostia Vale Dormido Y ahora Pokéball Si tiene La fila agarras Ese sube Ataque y precisión Luego tenía Luz Lunar Que es un ataque De curación Y El ataque Furia Ese Que tira Bolas Que parecía Una puta mierda Y me falta Un ataque por ver Estaría bueno Que tuviera algún ataque Telepata Vale No me ha dado tiempo A leer que hacía eso Lo que decía Estaría bueno Que tuviera algún ataque Eléctrico Pero ese era el ataque Que me faltaba por ver Y no Le voy a dormir otra vez Y no es eléctrico O sea que El electric De eléctrico Bueno Están randomizados Los ataques Así que puede que no tenga Vamos Me va a pasar como Con el Poliwild O sea Pokémon tipo agua Sin ataques de tipo agua Este si es eléctrico No tiene ataques Tipo eléctrico Y si es agua Tampoco tiene ataques De tipo agua Por ejemplo El Gardevoir Es psíquico Hada Y no tiene ni ataques psíquicos Ni ataques Hada En plan Creo que había una bonificación Por utilizar ataques Del mismo tipo Del Pokémon Y no la voy a pillar En ningún Pokémon Es una putada Pero bueno A ver si se ha capturado Una puta vez Que joder Me está costando Encima se Se está chistando mucho El ataque Al final me va a meter Una hostia Y me va a reventar Joder Ahora me evita Todos los soníferos Debería pegarle Con algún Pokémon Pero el único Con el que podría pegarle Es con el cascún Que está al mismo nivel Para no matar y tal Y no me fío De que vaya a sobrevivir Mucho Aparte me convendría Que pilla la experiencia Pero bueno Vamos a intentar capturarle ya Porque se me está alargando Al final del capítulo No quería extenderme Por fin No quería extenderme Tanto en En un punto concreto Sino que quería Avanzar rápido Y demás Porque estamos No lo he dicho Estamos a punto De pasar De ir a la primera prueba ¿Quieres ponerle Un moteléctric? Sí Vale Es una anguila chunga ¿Quién se lo va a llevar? A ver que haga memoria A ver en Twitter Vale Alguien me pidió Vale En el loca anterior Esto me acabo de acordar Porque estuve mirando Capítulos del loca anterior Que subí Y demás Que bueno Si no lo habéis visto Es un loca que tenía Con Tyrex Que al final Nos acabamos saltando Un montón de reglas Porque no sabía O sea Él sí sabe Pero yo no No sabía muy bien Cómo iba Fue Fue la hostia Esa mierda Y Zorro Que es un colega Me pidió que le pusiera Su nombre A algún Pokémon De tipo fuego Aquí no me está enseñando El Pokémon de tipo fuego Pero le voy a poner Su nombre Porque si no Se me va a olvidar Más que nada Me acabo de acordar Así que se lo llevo A zorro Y quién sabe Igual esta mierda Es tipo fuego Que es Llamándose electric Y siendo un puto pez Pues Yo que sé Cosas más raras He visto ya En este juego Así que se lo lleva a zorro Y vamos a ver Qué mierda es esto Porque Tampoco tiene pinta De ser un bicho Demasiado fuerte Vale Voy a quitar el turbo Para que no me moleste Tipo eléctrico Vale O sea Es un puto pez Pero es tipo eléctrico Será Hará referencia A una anguila eléctrica Pero yo le pondría Eléctrico agua O algo así También parece Primera evolución O algo así Así que igual Lo evoluciona En eléctrico agua O algo así Vale Ataques Luz lunar Que restaura PS Se lo conocía Presa era lo de Lo de las bolitas Entre 2 y 5 veces Vale Sí Como un ataque furia Telepata Adivina los movimientos Del objetivo Para hacer que su siguiente ataque No falle Vale Había otro ataque Que hacía lo mismo Y se llamaba Diferente Fijar blanco Creo que se llamaba Hace lo mismo Y afil agarras Sube ataque y precisión O sea que Solo tiene Presa De movimientos Ofensivos Ataque tipo normal Y que es una Puta mierda Vale Y de habilidad Tiene levitación Que era lo de Los ataques De tipo tierra Su capacidad de flotar Sobre el suelo Le proporciona inmunidad Frente a movimientos De tipo tierra O sea que es un pokémon Eléctrico Que se inmune a los ataques De tipo tierra Eso está muy roto Ya solo si tuviera Ataques buenos Y demás Luego fuera de cámaras Miraré Si tiene evoluciones O si es evolución final O si es primera evolución O lo que sea Voy a añadirle al equipo Porque El otro El cascún Esto solo tiene picotas Y solo picadura O sea No hay que ser mucho mejor Para ser mejor que el cascún Así que enviamos al cascún A la caja Y nos quedamos con este electric Y vamos a coger De aquí Voy a jugar un ratillo Sin el turbo Vamos a coger Todos los objetos Sin pelear A poder ser Contra los entrenadores Vale Antiparanizador Que eso Me vendrá bastante bien Aquí había otro No sé si a la izquierda En cuanto En cuanto salga del objeto Me están mirando Me voy a comer el Vale Digo Me voy a comer el combate Porque me estaban mirando justo Vale Aquí había otro Y a la derecha del todo Había una super poción Eso está bien Había una MT Hostias A la derecha del todo Eso era entrenadora Y no sé cómo La he esquivado Pero bueno MT 100 Confidencia Que no sé Qué hace Lo tendré que mirar A diferencia de Luder Buah No sé ni cómo Esquivado A diferencia de Luder Luder tiene Ah Una cosa importante Luder En relación a esto Luder tiene las MT Randomizadas Y las pasivas De los Pokémon Randomizadas Mientras que yo Tengo los ataques Randomizados Pero las pasivas No Eso No es por ser Quejica ni nada Pero le da Muchísima ventaja Entre comillas Si tiene suerte Claro Porque yo O sea Tengo las pasivas Tal cual Las de los Pokémon Eso No sé cómo Se randomiza La verdad Y lo de las MT Me tocará En base a la progresión Que tienen pensadas Los desarrolladores Para el juego En cambio Le pueden tocar MT muy chetas O MT de mierda Yo creo que eso Le da ventaja A él Pero bueno Vamos a coger La Pokéball Que está aquí Al fondo Y vamos a ver Que nos hubiera tocado La ruta 2 Si no hubiéramos Capturado al Al Cascun ese Muna Que no sé Qué mierda Es esto Nota mental Para cuando edite Mira a ver Qué mierda Es el Muna Este Porque tiene pinta De ser una primera evolución Que evolucionen Algo gordo Parece O tipo Ha dado tipo normal No sé qué mierda Es esto Pero bueno Vamos a meter turbo Me intriga la puta mierda También porque quiero aprender De todo lo que no sea Así que Joder He saltado mierda Así que Nota mental Para mí Yo del futuro Mirar a ver Que mierda Es el Muna Ese Y vamos a ver Si no me sale Combat Ahí está Sanabol Bueno Está bien Está bien Porque A este no le vamos a saltar Por aquí atrás Vamos a coger Las dominsignias Y demás Creo que dentro Había algún objeto O otra dominsignia O De hecho Otra dominsignia Y vamos a mirar Aquí dentro también Vale Nada más Eh Que iba a decir Yo Así que Que vamos a capturar Porque no nos dejan Continuar por aquí Tenemos que hacer Vamos a tener que Pelear contra el equipo El Team Skull Y vamos a poder capturar En una cueva Que hay aquí en la izquierda O sea que Tenemos en En este capítulo Tres Pokémon Que podemos capturar Y muy 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 juntos Espero que me salga A ver Me ha tocado el Cascun ese El Electric Que no parece tan poco Aunque la La pasiva junto con el tipo Aparte me faltaba El tipo eléctrico En el Me faltará tipo eléctrico En el equipo O sea que eso me viene bien Ahora espero que sea bueno Ataques tiene una mierda Pero espero que aprenda Alguno bueno al menos Eh Pero vamos El Cascun ese no parecía Una Parecía una puta mierda El Electric este Está por ver Tendré que investigarlo Así que a ver si me toca Un Pokémon bueno Para variar Porque Joder Aquí creo que no había nada A la izquierda Me parece que Uno de los dos tíos Que hay aquí dentro Nos daba Vale este no Este nos tiene que dar algo Nido balls Las nido balls Que estuve buscando En el capítulo de De la escuela de entrenadores Nos las daba el tío este Y yo buscándolas en Que me tiré cinco minutos Al final He visto Super poción Casi me la dejo Vale Tenemos que ir por aquí Por la izquierda Y si giramos Vale La mierda de la playa No se que Tendremos que hablar Con la tía esta Y luego vendrán los De Team School Cuando salgamos Hacia afuera Por aquí otra vez No no quería salir Y tendremos que combatir Contra ellos y demás Y luego Va a moverse Hacia adelante Con lo cual Podremos acceder A esa zona Que está detrás De la tía esta Pero si vamos Por aquí Hay una zona Y aquí había un ítem Oculto Lo que no sé Es una perla Vale Aquí podemos capturar Porque es zona Totalmente diferente Totalmente diferente Cueva costera No pone nada Que sea ruta 2 Ni cementerio Dejo a Wall-E Así que puedo capturar Y el primer Pokémon De la cueva costera Como se llame Es Nincada Otro puto bicho Eso es un bicho Joder Eso es un bicho 100% Vale Voy a hacer lo de antes Porque paso de gastar 100.000 Pokéballs Voy a cambiar a Deku Vamos a dormirle Eh A ver He capturado hoy Al eléctrico ese El bicho Y ahora esto Tiene pinta Es 100% Otro puto bicho O sea que De 7 Pokémon Que Bueno suponiendo Que lo captura Ahora que lo voy a capturar Si me dan los somníferos Porque he gastado 9 Eh De 7 Pokémon Que he capturado Tengo 2 bichos 2 plantas Y un bicho a cero O sea 3 bichos Por 5 5 débiles al fuego Peor suerte En serio tío Venga captura Té fácil Vale Joder Si Lo único que me estoy quedando Sin botes No Uh De cual nivel 15 Recordad que me puedo pasar De nivel 16 Que es al nivel Al que está el Cajuna Caudan Así que Voy a tener que dejar De usar el Serperio Vamos a quitar el Turbo Para que no relle esto Eh Motea Nincada Joder Eh A ver Twitter 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 Es que claro Tengo por ejemplo A Mazinger F Y a Javier A91 Que se los quiero poner A Pokémon Que sepa que son buenos Pero como no conozco A la mayoría de Pokémon No sé cuándo ponérselos Así que Nincada Nincada Eh Esto es un Bicho fijo ¿A quién se lo pongo? Se lo pongo Se lo pongo Se lo pongo No se me ocurre nada Así que se lo voy a poner A Luder Que es mi Ya sabéis que estoy haciendo El Dual Lock Con él Y demás Eh Mirad su canal Mirad su Su versión Del Lock Que creo que No sé si De hecho Si lo va a continuar Porque yo vengo Del parón De De Lo de la gráfica Y demás Que se me quemó Y tuve que repararla La hornea Y demás Así que no sé si Tengo que hablar con él A ver si va a continuar El Lock Pero bueno Se lo va a llevar Luder Así que espero Que sea un Pokémon Bueno Y Vamos a mirar Los datos Es un bicho 100% Porque tiene Bicho tierra Bueno Pero sigue siendo bicho Y no creo que Al ser bicho tierra Tenga Más resistencia Al fuego Porque Bueno Si fuera bicho roca Supongo que sí Pero siendo bicho tierra Me parece que no Y tiene A ver Lenguetazo tipo Fantasman Que lo conozco Puede paralizar Corpulencia Que no sé lo que hace Robustece el cuerpo Para subir ataque y defensa Bueno Rayo carga Lanzo un rayo eléctrico Contra objetivo Puede subir el ataque especial De quien lo usa Este ataque lo tenía Con Poliwild Me parece también Y calcinación Llames que golpean A los objetivos adyacentes Si estos llevan vallas A ciertos objetos Se quemarán y llanes Podrán usar Esto puede ser interesante Lo malo es que es un Pokémon Que tiene 9 de ataque especial Y 11 de ataque O sea que Parece que tirará más Por el ataque normal Que por el especial Y este ataque es especial Este ataque es especial Y bueno Lenguetazo es una puta mierda Pero es físico Aún así Tiene ataques variados Porque fuego Eléctrico Y fantasma Pero con Sin nada de poder Hostia el despertador Si lo tengo en el Bolsillo Vale Sorry por esto Lo dicho Tiene ataques variados Así que bueno Lo único que es puto Un puto bicho Ya tengo 25.000 No sé cómo voy a configurar El equipo Para que me quede equilibrado Pero Vale Y el ojo compuesto Este Aumenta la precisión De sus movimientos Bueno Si Tuviera un ataque Fisura O algo así De estos que matan De un golpe Pero fallan Creo que era un 75% O un 80% Las veces Lo que no sé Es cuánto aumenta La precisión Claro Bueno El Gasedes Otro bicho Lo voy a dejar en Parece más versátil Que el Electric Por ataques De hecho le voy a añadir Al equipo Porque parece que tiene Mejores ataques Que el Electric Pero ya miraré De momento Creo que el Electric Este si aprende Ataques buenos O si tiene alguna Evolución buena O algo así Va a ser el mejor equipo De los que Vamos a ver si tiene Rotombola Ah no Todavía no La ha conseguido La Rotombola ¿Cuándo se consigue La Rotombola? Tenía que ser pronto Porque se consiguió Al principio del juego Que es cuando Se le ponen los ojos Así en plan Al Rotom Le das Y te da cupones Que tengo una duda Para Luder Por si está viendo El capítulo Déjame en comentarios Si los cupones Del Rotom Cuando me los den Y tal Se pueden utilizar Porque hay cupones Que te potencian Todas las estadísticas En combate Que eso está muy cheto Cupones que ¿Cómo era? Que te curan Y yo no puedo comprar Se supone que no puedes comprar Ítems de curación Los que te ha roto Valen O sea Sirven en un lock No me quiero extender mucho más Así que Vamos a ¿Cuántos llevo de capítulo? Llevo 20 minutos Así que vamos a hacer El combate Contra Los del Team School Y lo dejaré Por aquí El capítulo Quería llegar A la primera prueba Pero lo voy a tener Que dejar por aquí Porque ya se me ha alargado Un montón De hecho Voy a quitar esto de aquí De hecho ¿Cómo decir? Ah sí Meteré igual Un minutito o dos De turbo Vale Ahora teníamos que salir Para trigger Espera Voy a ver que Pokémon Tengo primero Porque no quiero Vale Digo Joder A ver si se me va a morir A Deku no lo puedo usar Porque se me va a pasar De nivel Vamos a usar A Gardevoir No Vamos a usar Al Tyrex No Al Tyrex No Tendría que usar Al Tyrex Para que me evolucione Porque me evoluciona Al 16 A Ibisur Pero Bueno Sí ¿Qué coño? Le voy a entrenar Le voy a entrenar Así ahorro tiempo No tengo que hacerlo Todo fuera de cámaras No sé Qué estaba diciendo Ah sí Que igual meto Algún minutito De De turbo Y tal Para que se me quede Porque ya llevo 21 minutos Porque me he rayado Casi 22 hablando Vamos a meter turbo Aquí Y creo que me quede De 20 minutos El capítulo Así que igual Meto algo de turbo Esto que yo recuerde No es diálogo importante Así que lo vamos a saltar Vamos a hacer Como ya he dicho Al principio Solo los que sean Importantes para la historia Y esto no lo parece De hecho creo que decía A ver aquí Hay un ítem oculto Las piedras estas En todas las ediciones De Pokémon Suele haber ítems ocultos Siempre las acabo mirando Vamos a ir primero Por aquí Porque aquí Creo que había algún ítem Igual esta se puede capturar No me suena que se pudiera Capturar Pokémon Hierba blanca Que no sé Para lo que sirve Y en esta piedra Vale No hay ítem oculto Eso no es entrenador Sammerombol Vale Vamos a hacer lo del team Skull Y vamos a dejar el capítulo Después del combate Bueno Hablo con el Mantain En vez de ¿Qué estás mirando? Date el piro Espera Tu carácter me suena Ahora que te miro Vale Que no lo voy a leer Que ya me ha salido La costumbre Vamos a ver Que Pokémon tiene Saca Porygon Porygon Que es de mi De mi generación O sea De la primera generación Y es un Pokémon Que yo siempre me confundía Porque yo creía Que era tipo psíquico Y creo A ver Descarga Un ataque especial Ah De puta madre Eso Yo siempre creía Que era psíquico Y Igual es psíquico Pero Quiero recordar Que es tipo Normal En realidad Siempre tenía Pues palmeo De puta madre Siempre tenía Esa confusión Palmeo Ya me está diciendo Que es tipo normal Y no tipo psíquico Tambor Tambor Ese ataque Lo conozco Se quita la mitad De los PS Y sube a cambio Su ataque físico Al máximo Pero como ya tenía Menos de la mitad De los PS Ha fallado Así que de puta madre Hacemos otro palmeo Y en este Porygon Me salen Los ataques Que son súper eficaces Contra él Porque Me salió Mientras se entrenaba Fuera de cámaras En la ciudad Hawoli Que me podía haber tocado Como Pokémon Para capturar Y hubiera estado De puta madre Tener un Porygon Vale Vamos a Poner Turbo ya Porque no nos interesa Lo que me voy a decir Estos gilipollas Y creo que la tía esta Nos daba algo Ahora Lo que no recuerdo Es el ¿Qué? Agua fresca Que me viene De puta madre Vale Si Lo del Mountain No se que Pero ahora De hecho Cuando salimos de MLML Nos daban dos opciones Una hacer Surfeo Mountain Hasta la siguiente ciudad Y otra ir en el Ferry Como solo me lo he pasado una vez Solo probé Lo que pasa Con el Surfeo Mountain No se si en el Ferry Habría algún evento O algo así Pero no se lo que pasa El caso es que Lo voy a dejar ya por aquí Porque son 24 minutos ya de capítulo Creo que meterá A ver si en esta piedra Hay algo Vale Meteré algo de Turbo Lo voy a dejar justo antes De la zona Era un huerto de Bayerlo De la derecha Que había un ítem oculto En uno de los sacos Y el entrenador este Que se puede pasar por detrás Así que lo voy a dejar aquí Y conversación contra El equipo ultramierda este Así que lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Adiós De la noche Que se puede pasar por aquí Qu Chunga Que se puede pasar por aquí De la noche ¡Suscríbete al canal!